El cine de verano continúa con su programación de estreno. Estos días hasta el jueves 3 de agosto proyectando la película de animación Spider-Man Homecoming. Tras años de espera, el Hombre Araña vuelve a formar parte del mundo de Marvel y regresa por la puerta grande. El joven Peter Parker se prepara para una nueva cinta en solitario donde muchos de los personajes ya conocidos de la franquicia se enfrentan por primera vez unos contra otros. Una película para toda la familia que se ofrece en un único pase a las 10 de la noche. El precio de la entrada es de 5 euros.